Gente quejándose de que le quieren quitar los bollicados, las galletas y de ahí, en plan, tío, espabila, piensa un poco, que tiene tus dedos de frente, tiene ya 50 años, Manolo, y dale un poco al coco, anda, que es que no tenemos ya la edad, no estamos pa' tontería, o sea, piensa un poco, hijo, que va a regularse la publicidad a los pequeños, que tú te vas a poder seguir poniendo ciego a Pantera Rosa si quieres, así que relájate un poco, anda. Vamos a comentar hoy un poquito de mandanga, ¿vale? Porque han pasado cositas en las últimas horas. El Ministerio de Consumo de aquí de España ha sacado una información que a muchos nos ha dejado sorprendidos, por un lado, bastante contentos a casi todos, creo, los del gremio divulgativo nutricional alimentario. Básicamente, el Ministerio de Consumo de aquí de España ha sacado esta información que dice, el gobierno regulará la publicidad de alimentos perjudiciales para la salud de los menores para defender sus intereses frente a los de la industria alimentaria. La nueva norma restringirá la publicidad de pastelería, helados, zumos o bebidas energéticas dirigidas a menores de 16 años. Ojo aquí la que se puede liar, de eso ya se está liando. Están habiendo reclamaciones, quejas de asociaciones de productores de alimentos que hacen pues este tipo de productos y claro, básicamente no les ha sentado demasiado bien, ¿no? Esto, como es lógico. Tampoco se podrán anunciar bebidas, snacks y salsas con azúcares añadidos o alimentos preparados con más de 225 kilocalorías por cada 100 gramos. Aquí entiendo que puede haber un poquito de polémica o de debate y también entiendo que muchos productos serán reformulados para, ya sabéis, esquivar estos recovecos legales. Habrán recovecos legales que algunas empresas aprovecharán para sus intereses y para sacar cosas que no deberían salir, sí, pero aún así ya hay muchos productos que nos vamos a quitar de medio, por lo menos que se van a regular bien, ¿no? De hecho, quiero verlo en Twitter porque en Twitter se ve más grande. En España uno de cada tres niños y niñas sufre sobrepeso u obesidad. La publicidad es una de las causas de esta cifra. Si queréis, vamos a ver esto, esta infografía. El gobierno prohibirá, atención, aquí estamos hablando de prohibir. Este verbo, esta palabra ha sido un poco polémica porque mucha gente se ha echado la mano a la cabeza. Ah, de Hands into Hell. El gobierno prohibirá la publicidad dirigida a menores de alimentos nocivos para su salud, ¿vale? Aquí hay varios puntos polémicos en el mensaje porque, claro, ya el tema prohibir este mensaje, esta frase, la veo muy contundente. Quiero decir, al final se va a regular. Prohibirse no se va a prohibir porque habrá cosas que se sigan haciendo. Sí que se va a prohibir en algunas categorías. O sea, que realmente entonces sí que tiene algún sentido. Y luego está lo de alimentos nocivos para su salud. Porque, claro, ¿hasta qué punto un alimento es nocivo? La palabra nocivo tiene unas implicaciones brutales. Puede haber debate nutricional porque ¿cuándo un alimento es nocivo para la salud? O un producto. Porque aquí a veces no estamos hablando ni de alimentos. Las chucherías, los productos dulces, azucarados, que no aportan nutrientes de interés y que te aportan ingredientes perjudiciales para la salud, aunque sea a largo plazo. ¿Hasta qué punto son alimentos, no? Y no productos alimenticios, que a veces se hace esa distinción. Porque un alimento es algo que te alimenta, que te nutre, que te da nutrientes, valga la redundancia, que tú necesitas para vivir y para tu salud. Pero si esto no te aporta nada de interés, ¿es un alimento realmente? Bueno, el mensaje, por ir adelantando, el mensaje me parece a nivel comunicativo muy arriesgado, en el sentido muy certero. Creo que está guay, a mí me mola. Pero creo que también causa que haya rechazo de ciertos sectores, ¿no? Que ese es un poco el punto de lo que yo quería analizar. No estará permitida la publicidad dirigida a menores en los siguientes productos. O sea, no estará permitida la publicidad... Cero patatero. Ni a tal hora. No, no. Cero de publicidad dirigida a los menores. La publicidad dirigida a los niños, ¿qué problema tiene? Que luego los niños van por el supermercado, ven el dibujo animado en la caja vental y al final insisten al padre. El padre es el que lo compra. O sea, se va a notar un montón la venta de estos productos. Va a haber una pérdida de tema económico para este tipo de empresas y tal. Lo que van a tener que hacer es reajustarse. Y claro, a nivel humano, a nivel económico, pues claro que las empresas que hacen estos productos van a salir perdiendo. Y no poco. Por ejemplo, a mí, ahora lo vamos a leer, pero los zumos van a pegar un batacazo brutal. O sea, los zumos siempre tradicionalmente han ido asociados a los niños. Porque los productos de pastelería, los dulces y tal, también hay mucha gente adulta que los come. Y aunque sí que pueden tener publicidad para niños, no es tan específico. Pero los zumos, telita, telita marinera. Los que están prohibidos. Confitería de chocolate y azúcar. Barritas energéticas y coberturas dulces y postres. Productos de pastelería. Bebidas energéticas. Me parece... Lo peor que hay aquí, lo más peligroso, sin duda, son las bebidas energéticas. Porque el target de jóvenes y adolescentes está clarísimo. Lo que pasa es que aquí hemos dicho que es para menores de 16. Y el problema de las bebidas energéticas es que van a un público entre 15 y 18 años, puede ser. Son los que más lo consumen. Adolescentes. Y claro, aquí estamos hablando de seres más diminutos, ¿no? No de la adolescencia. Pero bueno, que se prohíban o que se regulen. En este caso se prohíben publicidades de bebidas energéticas para menores de 16, de lujo. Pero creo que aquí el girito va a estar claro. Se va a promocionar. Se van a poner a chavales mayores de 16 años en los anuncios. De hecho, haciendo eso, seguramente esto no les afecte a ninguna empresa, puede ser. A lo mejor yo estoy aquí dando ideas malignas sin necesidad, también lo digo. Pero bueno, me parece interesante analizarlo. Bueno, bebidas energéticas, zumos y helados. También insisto, esto al final no es una ley. Esto es un anuncio, una infografía que ha hecho el gobierno de España, el Ministerio de Consumo, dando esta intención. Luego falta ver cómo se aplica correctamente, cuando se legisla, ver cómo salida. Pero el hecho de que salga esto ya es un paso gigante, ¿no? Luego hay que ver cómo se implementa. De momento tenemos una notificación oficial del Ministerio de Consumo. Luego falta ver, ya sabéis cómo funciona la política, que se pongan de acuerdo y que se saque de aquella forma y esto y lo otro. Para el resto de los productos, bebidas, snacks, salsas. Por ejemplo, bebidas. ¿A qué se refiere con bebidas? Claro, es que en bebidas energéticas no son los refrescos. Bebidas energéticas son todo lo que es Monster, Red Bull, todas estas marcas, ¿no? De tema cafeína. Hecho en falta, claro, vamos a ver claramente. Coca-Cola, Fanta, Aquarius, Nesty. Y todas esas marcas y todos esos productos son refrescos, no bebidas energéticas, al menos en sus versiones normales. Entonces, esas no están en el grupo este, según lo que pone aquí. Aquí pone bebidas energéticas, que no son los refrescos. Para el resto de bebidas, que son estas, aquí sí que estarían los refrescos, por lo que yo entiendo de aquí de infografía. No por anunciarse los que superen algunos límites. Por ejemplo, todos los aperitivos salados, snacks con azúcar desañedos o más de 0,1 gramos de sal porque a 100 gramos. Traducción, por lo que yo entiendo de aquí. La Coca-Cola Light y la Zero se van a poder seguir anunciando. Entonces, a empresas de refrescos esto no sé si le va a afectar o no, ¿eh? Porque, claro, no van a poder hacer anuncios con la Coca-Cola normal o el refresco normal que llevará un porrón de azúcar. Bueno, que lo lleva y que seguramente no entre aquí. Pero los Zero, los Light y los con aditivos, no. Para el resto de productos, bebidas energéticas y salsas, ketchup, ¿no? Y todas estas cosas, snacks, patatas fritas. Claro, patatas fritas también a veces para un público infantil. ¿Dónde se dejarán de ver este tipo de anuncios? En cualquier programa de mentido en el área de protección reforzada a menores, ¿vale? De lunes a viernes, de 8 a 9 y de 5 a 8. Sábados y domingos de efectivo, de 9 a 12. Fuera de ese horario, en canales de televisión infantil, nada. En televisión, radios generalistas. Cuando haya una elevada audiencia de menores de 16 años. Esto es que son cosas muy ambiguas, ¿eh? A ver cómo lo dirigirlan. Antes, durante y después de programas destinados al público infantil en televisión online en abierto. ¿Cómo? Además, en internet, redes sociales y apps con contenidos para menores de 16 años. Guay. Y en medios impresos o secciones dirigidas a menores de 16 años. Vale. Parece curioso, entiendo, por lo que pone aquí que solo va a ser en esos espacios infantiles. Horario protegido, canales de televisión y tal. En el resto de sitios va a ser un poco manganza. Lo cual, bueno, como este es el sitio principal donde están los menores viendo la tele. No está mal. Quiero decir, que salgan estos productos a las 7, a las 3 de la mañana, a las 2 o a la 1 en un programa para adultos. Pues bueno. Tiene sentido, ¿vale? De momento tiene sentido. Porque aquí, si los criterios son de azúcar, sal, estos ingredientes, es como pasa con NutriScore. Es como pasa con otras medidas. Al final siempre hay resquicios legales. ¿Eso quiere decir que esta medida sea mala? No. Es una medida muy buena, bajo mi punto de vista, pero que tendrá sus... Es muy difícil hacerla perfecta, ¿no? Tendrá sus recovecos. Comentado esto, sí que... Bueno, aquí luego hay respuestas de tal, 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 de gente, claro. Es que a ver, por ejemplo esto. Prohibir anuncios de galletas. Tomar medidas para que el precio de la luz baje. O sea, la gente aprovecha que se ha hecho una medida de nutrición, que a todas luces objetivamente sea de izquierdas, de derechas, del centro, de arriba, abajo o para adentro. Sea del bando político que sea, esta medida objetivamente está bien hecha. O sea, está bien hecha. No es que esté bien hecha. Que es beneficiosa para la salud no poblacional de los niños, joder. Que es uno de los grupos más... Los niños son el futuro, ¿no? Como decían niños... Futuro, futuro... Si lo decían eso, en los Simpsons es porque es verdad, ¿no? Es una medida objetivamente positiva. La gente aprovecha los rollos políticos para soltar su mierda, como este meme, que es gracioso, porque es un meme. Pero el rollo, tío, ¿qué me estás contando ahora de la luz? O sea, ¿qué dice ahora de la luz? Prohibir anuncios de galletas. Tomar medidas para que el precio de la luz baje. Eso es otro fregado y otro frente. Y es en plan, a ver, ¿es una medida insuficiente para lo que haría falta? Pues seguramente. Ahora, ¿qué es un paso muy grande respecto a lo que hay ahora mismo o lo que no hay? También. Es una medida bastante importante. Creo yo que puede... Si se hace bien, aunque tenga recovecos legales, aunque tenga problemas, si se hace bien, puede ser muy positiva para la salud al final de las nuevas generaciones que vayan viniendo. Y, joder, es que la gente aprovecha esto para soltar su basura. Luego hay por ahí gente que ha salido echándose fotos con voy y caos, con no sé qué. Ah, que Garzón dice que no hay que... El ministro Garzón que dice que no hay que tomar zoma. Pues toma, pues... Y yo pensaba, pues a ver si revienta ahí. Te vas a reventar tú solo por tonto. Porque es que no tiene ningún sentido que una medida que objetivamente es positiva para los niños no depende de colores políticos. Tú ahora te... Creo que eso lo han hecho otros políticos de bandos contrarios. Te pongas ahí a echarte fotos con... Como eso, con pantera rosa. O sea, ¿qué estás tonto o qué te pasa? No tiene footer ninguno, no tiene cerebro o qué. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, ese tipo de actitudes. Y hay gente que lo está haciendo en Twitter y es como muy gracioso a la vez y muy lamentable. Vamos a ver, porque el Ministerio de Consumo puso por aquí también algo más. Venga ya, liberticidas, falsarios y cretino y eso. Ojo, cómo vale esta persona. No sabéis más que prohibir y mentir. No se está diciendo... O sea, se está prohibiendo la publicidad. No que te comas eso. Ese es el matiz. Porque hay mucha gente que entiende que cuando se habla de... Hay que reducir el consumo de carne porque es perjudicial para la salud o malo para el medioambiente. Hay que, por lo menos a los niños, no darles de comer basura, sino que la publicidad no enfatice en eso. Claro, toda la gente le está diciendo que se va a hacer una medida para el tema de la publicidad, que eso es algo totalmente lógico. Y la gente lo que piensa es que le quiere prohibir que coma una pantera rosa o un donete. Y no es eso. Es en plan, vamos a intentar que esos inputs de información tan agresivos de los niños que no son capaces de... Si a nosotros ya no nos cuesta la publicidad y el marketing digerirlo, vamos a intentar que a los menores les llegue el menos flujo de información posible porque eso, vamos, a todas luces y está claro para todo el mundo, ya digo que no es una cuestión política, que es malo para la salud de los niños y de las niñas. Entonces, no entiendo la gente que cree que se le quiere prohibir que se coma su palmera de chocolate. La gente, de verdad, hay gente que o no da para más o no quiere dar para más porque es que yo creo que el mensaje queda bastante claro. O sea, es que mezcla sentimentalismo, cosas políticas, gente que es muy de derecha, que dirá, ay, esto nos quieren prohibir, los libertinajes, no sé qué. En plan, tío, bueno, relaja un poco, ¿no? Relájate un poco. Vamos a ver este también, a ver. La publicidad, esto es de una hora, esto es de ahora mismo. La publicidad tiene un efecto vital sobre los datos de obesidad infantil. Los niños y las niñas no son conscientes del efecto que tiene el consumo de alimentos perjudiciales para la salud. Es que los niños no tienen conocimiento. Los niños y las niñas no son capaces de entender lo importante que tienen. Yo era pequeño, vosotros también ves una bolsa de patas fritas, ves un tal, ay, me lo compro, me lo como, tal, no sé qué. Si hay gente ya mayor que la nutrición literalmente le da igual, pues imagínate un niño, ¿no? Desde luego, una niña de tres años como mi hija, lo que hace es basarse en estímulos que les trae la publicidad, si son sus dibujitos que son los que ha visto en la tele, si son los que ha visto en el cole de lo que fuera, digamos, comunicativo. Es la publicidad un vector fundamental para unos niños y niñas que son la población más vulnerable, porque no son conscientes, a diferencia de los científicos y de las personas que nos debemos dedicar a la protección de estos sectores, de los efectos a medio y largo plazo que tiene un consumo reiterado de este tipo de productos. Desde luego, una niña de tres años como mi hija. Es que esto es impepinable, es que esto da igual de qué bando político sea, es que esto que está diciendo este hombre es verdad, con la ciencia en la mano, entonces no entiendo el problema dónde está. O sea, no hay nada incorrecto, o sea, es ciencia lo que está diciendo. O sea, está diciendo lo que todos ya llevamos defendiendo durante años que estamos divulgando en nutrición, ¿no? Bueno, en fin, esto me ha molado porque es ahora literalmente en directo, ¿no? Están sacando los extractos y tal, está guay. Voy a poner la cam gorda, aquí, yo solo, aquí, egocentrismo, quiero salir yo. Está bien de poner la cara de Garzón, Garzón, que esto es mi Twitch. Garzón, es que las he invitado al próximo lo del comer. Vamos a hablar sobre la crema de cacao Real Fooding también. A ver qué me decís. De todas formas, creo que sería más efectivo en invertir en educación alimentaria en los colegios. También, totalmente, si es que no son excluyentes esas cosas. Son medidas que son complementarias, o sea, una cosa no quita la otra. Debería, una asignatura de nutrición en los colegios quizá es, hombre, para mí y para todos nosotros, yo creo que sería increíble, ¿no? Pero quizá es inviable desde el punto de vista administrativo o, claro, porque al final no puedes... Si metes eso, tienes que quitar otros contenidos. A lo mejor que son también muy relevantes y en el colegio tienes que dar cosas más genéricas. Pero meter algunas, no asignaturas como tal, pero algunos temas en el temario, algunos... Eso, dentro de conocimiento del medio, ya no sé si esas asignaturas existen o no, pero... Dentro de algunas asignaturas habituales, pues meter algo de eso, ¿no? Conocimientos en nutrición, igual que de biología y de todas estas cosas que son muy interesantes. Lo que sí que está claro es que la obesidad infantil es un problema para, vamos, mundial, no solo de España. Y que este tipo de medidas van a ayudar, veremos a ver en mayor o menor medida, pero van a ser positivas para que los niños reciban menos impulsos de la publicidad y que así estén menos predispuestos a consumir productos que son basura, eso está claro. O sea, es que eso no es falta tener... No es ni ciencia, es lógica y sentido común, ¿sabes? En fin, entonces no entiendo un poco las críticas de esto. La gente me parece que, bueno, la gente ya sabéis. Espero que también influyan los envases, son demasiado atractivos. Pues esa es una duda que yo pensaba que... De hecho pensaba que lo primero que se iba a regular en estos casos es el tema de los envases, de los dibujitos animados, pero claro, aquí no estamos hablando de envases todavía. Eso es todavía más... Sería crema, sería canela en rama, pero aquí estamos hablando solo de la publicidad en televisión, internet y tal. Entonces ahí en principio parece ser que, al menos en estas medidas, el tema de los envases no está incluido. Eso sí que lo echaría yo un poquito en falta y sería increíble que lo hicieran, si no dentro de esta medida, conjuntamente después o posteriormente o como fuera, ¿no? Pero eso, uff, a nivel intereses industriales ahí se le haría una gorda, ¿eh? Pensad en todo el dinero que mueven esas cosas. Aquí en España hay muchos intereses cruzados y conflictos de interés y, hostia, eso podría ser gordo. Si ya... Yo creo que esta medida de la policía ya va a ser gorda, imagínate lo otro, ¿no? Pero es necesario 100%. Pues sí, no una asignatura completa, pero ir metiéndolo por donde se pueda, que expliquen qué consecuencias tiene que haber mal. Eso está clarísimo, José Lausucho. O sea, sería increíble que se pudiera hacer de alguna forma. Pero la educación, como también influye en otras variables, no sé, lo veo complicado. Lo veo como algo muy utópico, que ojalá se hiciera en algún punto. Y si seguimos esta tendencia de alimentación saludable, de que la gente cada vez come más sano, tiene más importancia y tal. La clave está en que no solo eso lo pidamos así como al aire, sino que mucha gente, la población general, eche en falta y reclame que los niños necesiten eso. Ese es el punto. Hacer ver a la gente lo importante que es la nutrición, la importancia que tiene y de esa forma así los padres van a reclamar a los colegios que se imparta ese tipo de, ¿sabéis? De información. Pero lo de los envases es fundamental. Vas al súper y el yogur natural tiene una vaca, el de sabor a su lugar lleva la patrulla canina. Claro, es que el tema de los envases es muy loco. Y aparte es algo también tradicionalmente arreglado en nuestra cultura, ¿no? El tema del mono, los cereales, los chocapís, el chocolate a la leche, no sé qué. Todas esas movidas están como muy arregladas en nuestra cultura y es parte también de cultura popular y es muy complicado gestionar eso, ¿eh? Pero sin duda desde el punto de vista puramente nutricional, eso hay que quitarlo o regularlo o no sé, algo hay que hacer porque no se puede permitir esa manga ancha para que esos productos tengan tanta visibilidad, ¿no? Tampoco hay mucha información todavía, solo son tus opiniones. Gente quejándose de que le quieren quitar los bollicaos, las galletas y de ahí en plan, tío, espabila, piensa un poco, que tiene tus dedos de frente, tiene ya 50 años, Manolo, y dale un poco al coco, anda, que es que no tenemos ya la edad, no estamos pa' tonterías. O sea, piensa un poco, hijo, que va a regularse la publicidad a los pequeños, que tú te vas a poder seguir poniendo ciego a Pantera Rosa si quieres, así que relájate un poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!